El jefe del Comando Estratégico Operacional, Wilmer Barrientos, encabezó el Taller de Derechos Humanos y Delitos Electorales que tiene por fin la capacitación del personal militar que participará en las venideras elecciones presidenciales. Más de 400 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participan en este entrenamiento dictado por el Ministerio Público. Esa Fuerza Armada arbitraria, esa Fuerza Armada que actuaba atropellando a los seres de este país, a los seres humanos, a los pobladores de este país, esa Fuerza Armada tiene que ser borrada para siempre. La actividad contó con la presencia de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz. Pero no quiero dejar de decirles esto. Es importante que durante el proceso eleccionario tengamos mucha ponderación y mucha cindéresis en la actuación. Es decir, que vamos a tener, a internalizar, a tener conciencia de que ustedes van a ser factores de tranquilidad y no factores de perturbación.